Los datos de la Secretaría de Salud del Estado registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 86 casos positivos de COVID-19 y 4 defunciones al corte del 23 de septiembre. En el acumulado, la entidad suma 25.236 casos positivos, 56.965 negativos, 19.548 personas recuperadas, 2.692 defunciones y 4.889 casos sospechosos. Hasta este momento, el municipio de Tlaxcala registra 4.389 casos confirmados, Apisaco 2.927, Chautempan 1.567, Huamantla 1.359, Zacatelco 1.260, San Pablo del Monte 884, Yauquemecan 880, Contla 685, Papalotla 670, Tetla 629, Ixtacuistla 603, Calpulal Tepan 583, Teolocholco 574, Tlaxco 555, Totolac 544, Panotla 524, Apetatitlán 552, Chalostoc 418, Santa Cruz Tlaxcala 417, Sonpantepec 386, Nativitas 310, Tepeyanco 306, Chicot 5295, Tepetitla 282, Amahac 248, Tlaltelulco 243, Tenancingo 189, Nanacamilpa 186, Chaltocan 181, Tetlatlauca 171, Ayometla 161, Tetlanocan 145, Ixtenco 139, Tocatlán 126, Terrenate 125, Guayotlipan 121, Acuamanala 118, Ayocumanitla 115, Cuajomulco 108, Nopalucan y Coapiastla 106, Tequesquitla 105, Huat 599, Zacualpan 80, Alzayanca 75, Xilosostla 73, Itlaltepec 72, Texoloc y San José Teacalco 68, Atlangatepec 65, Santa Polonia Teacalco 58, Santorum Mazatecozco y Lázaro Cárdenas 53, Muñoz de Domingo Arena 51, Quiletla 48, Españita 47, Tecopilco 35, Benito Juárez 28 y Emiliano Zapata 18. Con información de la redacción Ahora Noticias.